don andrés perdió entonces su circunspección y su calma no pudo contenerse más ámame dijo y se abalanzó á juanita y la ciñó con fuerza entre sus brazos juanita recordó en aquel trance toda su antigua destreza en la lucha cuando se peleaba con los muchachos á brazo partido y los tumbaba en medio del arroyo ella también se abrazó á don andrés le puso la barba en el pecho le empujó al mismo tiempo en sus espaldas con las manos de ella y le echó una zancadilla tan hábil que le derribó al suelo con maravillosa rapidez apartó juanita sus manos y su cuerpo del cuerpo del enemigo derribado y quedó erguida sobre él con la rodilla derecha en tierra y con la rodilla izquierda sobre el estómago y el pecho de don andrés donde pesaba y oprimía como pujante prensa de hierro con la mano izquierda había juanita agarrado á don andrés por el pescuezo para que no levantase la cabeza y con la mano derecha tenía asido su siniestro brazo juanita estaba así tan guapa que se parecía aunque sin alas al propio arcángel san miguel dando una soba al diablo don andrés la contemplaba con tal embeleso que apenas sentía enojo de verse vencido y como era hombre muy versado en fábulas y en narraciones verídicas trajo á su pensamiento para que quedasen eclipsadas por juanita á pentesilea á clorinda y á bradamante y á otras mujeres heroicas que han florecido en el mundo desde el ebro glorioso por las taragozanas hasta el claro termodonte en cuyas fértiles orillas reinaron las amazonas por acaso se tocó don andrés con la diestra que tenía libre en el bolsillo del chaquetón y notó con amargura los dos medios inútiles que en él traía de conquista de ofensa y de defensa traía allí un cartucho con veinticinco onzas peluconas de fernando sexto y de carlos tercero dignas hoy por su rareza de figurar en el más rico gabinete de numismática y traía á sí mismo el revólver de seis tiros bien preparado y cargado pero como hubiera sido felonía villana emplearle contra una mujer le dejó allí reposar tranquilo para mejor ocasión entretanto y todo esto fue en menos tiempo que el que yo empleo en decirlo la mencionada mano libre se hizo atrevida pero contra todo atrevimiento son valladar y estorbo los bríos del alma y éstos valieron bien á la gallarda vencedora al sentir el insolente conato el rubor tiñó sus mejillas brillaron como asco á sus ojos la ira trocó en espantosa su linda cara aterrorizada doña inés sacó la cabeza fuera del ventanucho y empezó á gritar pero nadie podía oírla y menos aún don andrés porque no estaba para oír ni ver cosa alguna juanita le apretaba el cuello con ambas manos haciéndole sacar tres pulgadas de lengua fuera de la boca como perro jadeante harto le pesaba tener que matarle no había previsto juanita que pudiese llegar á aquel extremo pero puesta en él estaba resuelta todo por más que le pesase apeando á don andrés el ya inoportuno tratamiento de vuestra excelencia le dijo ríndete ó mueres nada contestó don andrés porque no podía contestar lo que hizo fué retirar la diestra atrevida aflojó entonces juanita al dogal que tenía echado al cuello del cacique y le dijo te rindes á discreción te declaras vencido me declaro vencido haz de mí lo que quieras aprobarás y aplaudirás ahora que yo me case con don paco y serás en la boda su padrino aprobaré y aplaudiré y seré padrino en la boda serás además constante y bondadoso amigo mío sin guardarme rencor y pagándome como debes la amistad pura que yo te profeso y la estimación con que te miro seré tu mejor amigo como lo mereces juanita entonces se levantó de un brinco dejando libre á don andrés que se levantó también algo maltrecho mohíno y humillado por la derrota trocada así en piedad la cólera juanita hizo esfuerzos de imaginación y entre cándida y maliciosa inventó desatinos para disimular ó explicar su triunfo no te aflijas dijo lo que te pasa le hubiera pasado a un jayán al propio goliad no soy yo quien te ha vencido sino el demonio que ahogaba á los impuros novios ó amantes de la que fué luego mujer de tobías á fin de guardarla entera para él sin duda á don paco que es muy devoto de san rafael patrono de córdoba halló al tal demonio en el desierto en que ha estado y con el auxilio del arcángel le desató y la envió á esta casa para que me defendiese por él estuviste poco á y volverías á estar si de nuevo te desmandaras muy á punto de morir ahorcado como un zorzal entre mis dedos convertidos en percha pero no pienses más en eso qué lástima si hubiera dado yo sin querer un día de luto á la ya entonces mal llamada villalegre ahora no debemos pensar sino en el gran placer que hay en renovar amistades después de una brava batalla aquí no ha habido ni vencido ni vencedor digamos ambos á la vez tú á mí y yo á ti valiente eres capitán y cortés como valiente con tu espada y con tu trato me has cautivado dos veces tú eres mi cautivo y yo quiero ser tu cautiva es decir más amiga tuya que antes y diciendo así tendió de nuevo ambas manos á don andrés más cariñosamente y con mayor confianza que la vez primera luego añadió ahora vete con dios y vuelve por aquí dentro de poco á las diez y media para que en presencia de mi madre y de varios amigos se celebren con don paco mis esponsales volveré como deseas antes de irme te dejaré aquí para el rescate de mi pariente antoñuelo á quien tanto ó más que tú obligación tengo de proteger los ocho mil reales que hay que dar al tendero murciano ya está arreglado eso no necesito los ocho mil reales pues aunque no los necesites quédate con ellos y tú y don paco contad con otros ocho mil más que os daré como regalo de boda dicho esto se fué don andrés á la calle no sin besar galantemente al despedirse la linda mano que había estado á punto de estrangularle apenas salió don andrés juanita abrió la puerta de su alcoba donde como en chiquero había estado doña inés encerrada salió ésta de allí algo atontada y muda de espanto salió igualmente muy mansa y muy benigna y aunque perdidas sus ilusiones respecto al misticismo de juanita casi tan prendada ahora de su patente bizarría como antes de su misticismo ya convertido en humo de todos modos doña inés siguió admirando la virtud de juanita y aun formó desde allí en adelante sobre su casta entereza un concepto muy superior al que tenemos de las antiguas heroínas que nos ponen por modelo las historias sagradas y profanas doña inés discurriendo sobre esto pensó que al fin y al cabo susana sólo tuvo que defenderse de dos viejos petates y no de un hombre guapo rico y joven aun como el cacique lucrecia á lo que doña inés entendía sucumbió aunque se mató después y en cuanto á timoclea tan ensalzada por plutarco y á la que el macedón alejandro concedió su admiración todavía doña inés tenía más que criticar porque timoclea durante el saco de tebas no acertó á defenderse del capitán de los tracios y sólo después le mató arrojándole á un pozo porque aquel bárbaro le pidió dinero de suerte que si le hubiera dado en vez de pedírsele él le hubiera quedado vivo y la anterior violencia impune razón tenía pues doña inés en seguir admirando á juanita en decirle como le dijo que se alegraría de tenerla por madre política en desistir con gusto de que juanita se hiciese monja para que no eclipsase á la monja alférez y fuese la monja generala y en ofrecerle para el regalo de su boda la cantidad que pensaba dar para la dote de su monjío llamada por juanita acudió rafaela que se quedó estupefacta y boquiabierta al ver allí á doña inés á quien acompañó á su casa doña inés prometió volver con don álvaro á las diez y media fin del capítulo cuarenta y cuatro capítulo cuarenta y cinco de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo cuarenta y cinco cuando juanita se quedó sola se lavó la cara y las manos se alisó el pelo y sacó del armario el famoso vestido de seda regalo de don paco ella había tenido cuidado de refrescarle y de modificarle dejándole á la moda del día con tela que tenía de sobra el corte y que ella había guardado se había hecho un nuevo corpiño de medio escote a propósito para recepciones y tertulias se puso este vestido se miró al espejo y quedó muy satisfecha encontrándose bien al volver rafaela y al ver á juanita vestida de gala tuvo nuevo motivo de admiración juanita y la criada encendieron después los tres velones que tenían cada uno con cuatro mecheros encendieron además veinte ó veintidos velas de cera y lo iluminaron todo tan ricamente que la casa parecía aderezada para una solemne fiesta a poco llegó juan á la larga no trastornada porque era sobria y prudente pero algo sobreexcitada y de buen humor por haber presidido la opípara cena en casa de don andrés rubio cenando ella entre el rey david y san pedro al ver juana la larga la iluminación que en su casa había y cuyo fin ignoraba receló por un instante que se había excedido en beber vino y que á causa de aquel exceso veía tantas luces pronto la tranquilizó juanita explicándoselo todo juana se puso más contenta que unas pascuas no bien dieron las diez y media entraron casi á la vez todos los convidados eran estos doña inés y don álvaro don andrés rubio el maestro de escuela don pascual el tendero murciano y doña encarnación su mujer el padre anselmo y don paco personaje principal de la fiesta venía éste hecho un brinquillo muy bien afeitado y peinado con la levita nueva regalo y obra de juanita y en el ojal con la condecoración azul que ella le había concedido todos estaban ya informados de lo que iba á suceder unos directamente por juanita según ya hemos visto y otros por medio del maestro de escuela á quien juanita había dado el encargo de convidarlos no fueron pues indispensables ni discursos ni explicaciones reinó allí muy cordial alegría rafaela auxiliada por calvete á quien llamó para este fin sirvió un delicado piscolabis para los que no habían cenado ó tenían suficiente capacidad estomacal hubo chocolate con hojaldres y con tortas de aceite y para todos mostachones roscos y bizcochos de espumilla con mistela y dos ó tres clases de rossolis cuando cundió el regocijo y se aumentó la animación de todos juanita los formó en círculo á ásidos de las manos y se puso á cantar con mucha gracia y con muy afinada y buena voz aunque no había estudiado música el célebre cantar del conde de cabra yo no quiero al conde de cabra conde de cabra triste de mí que á quien quiero solamente solamente es ay á tí al cantar es ay á tí juanita miró con ojos muy dulces á don paco luego siguió cantando arroz con leche me quiero casar con un guapo mozo de porte real y tocando con sus manos en los hombros de cuantos había en el corro sin excluir al cura que la miraba complacido juanita fué diciendo ni con éste ni con éste ni con éste al llegar á don paco que dejó juanita para lo último dijo si no con éste y le dió un abrazo muy apretado don paco la tomó por la cintura la chilló la upó y la levantó á pulso dos ó tres veces en el aire todos aplaudieron y gritaron que vivan los novios anunciada ya la boda para lo más pronto posible los futuros esposos fueron felicitados el padre anselmo viendo que don andrés y los señores de roldán hacían regalos muy lucidos no quiso ser menos hasta donde sus recursos lo consintiesen y con el fin de que su regalo tuviese el significado de retractación y palinodia prometió hacer venir de madrid un lujoso corte para un vestido de seda el maestro don pascual estaba harto mal de dineros pero tenía buenos libros y quiso dar inmediatamente para regalo á juanita algunos tomos de la biblioteca de ribadeneira entre ellos el romancero general y las comedias de tirso a cuyas heroínas era juanita muy semejante por lo desenfadada y traviesa don ramón que traía en cartera el pagaré para que juana le refrendase y pusiese en él su visto bueno en vez de dar ó de prometer recibió por lo pronto las veinticinco onzas peluconas ó sean los ocho mil reales pero don ramón se sintió estimulado á competir y hasta á vencer en generosidad á los otros dijo al oído á su mujer el prurito que sentía de ser generoso y doña encarnación tuvo que dominarse para no arañarle la generosidad triunfó á pesar de todo en el corazón del tendero murciano juanita dijo yo te doy dos mil reales para que te merques un hermoso brazalete de oro diamantes y perlas al hablar así don ramón devolvió á juanita el pagaré que ella había firmado en seguida añadió según el pagaré tú me eres deudora de diez mil reales y como me has dado ocho mil me debes dos mil á un yo te los perdono la generosidad de don ramón fué solemnizada por toda la concurrencia con los más ruidosos aplausos veinte días después de lo que acabamos de contar se celebraron las bodas de juanita y don paco los mozos del lugar no prescindieron de la cencerrada que debía darse a don paco como viudo él y juanita la oyeron cómoda y alegremente desde la casa y alcoba de don paco donde juanita estaba ya sin que hasta la una de la noche les molestase el desvelo que podía causar aquel ruido cesó éste al fin convirtiéndose en vivas y aclamaciones merced á la simpatía que inspiraban los novios y á una arroba de vino generoso y bastantes hornazos y bollos que el alguacil y su mujer repartieron entre los tocadores de los cencerros así don paco se durmió al fin con reposo y merced al silencio y también se durmió juanita á la vera suya como mansa cordera y no como fiera leona suave y graciosa como jerusalén y no terrible como un escuadrón de caballería fin del capítulo cuarenta y cinco epílogo de juanita la larga de juan valera esta grabación de libre y vox es del dominio público epílogo después de los sucesos referidos han pasados á esos siete años posible es por más que á mí me apesadumbre que los personajes principales que en esta historia figuran á nadie interesen pero como yo he tenido que tratar de ellos y que describir sus caracteres les he cobrado bastante afición despertando en mi alma curioso interés la situación y término en que hoy se hallan interrogado por mí el diputado novel á quien debo todo el relato me ha comunicado las noticias que voy á transcribir como contera ó remate aunque los críticos lo tachen de superfluo don paco sigue gozando de la privanza del cacique y gobernando en su nombre cuanto hay que gobernar en la villa juanita casada con él le adora le mima y le ha dado dos hermosísimos pimpollos una niña que se llama también juanita la larga tercera de este nombre y apellido y que promete valer tanto como su madre porque ya es muy linda picotera y graciosa y un ricardito como su abuelo materno que es un diablejo ágil robusto y bullicioso por lo que sus padres le destinan á que sea también como su abuelo oficial de caballería juanita no ha embarnecido está gallarda y bonita como siempre se viste de seda sin que el padre anselmo le censuren sus sermones y parece una princesa encantada pues no pasan días por ella tampoco envejece don paco porque la felicidad mantiene conserva y hasta remoza y él es feliz de veras el pobre don álvaro roldán es el que está muy averiado hace ya tiempo que se quedó lelo paralítico y con los dedos engarabatados no se sabe si es falta de la lengua ó de algún otro órgano del aparato vocal pero es lo cierto que ya no puede decir ni dice sino ta 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 doña inés le cuida con esmero y cariño de esposa pero como es tan moralizadora y tan concionante le reprende á menudo con suavidad cuando á pesar de su deplorable situación á serafina que le cuida la mira con ojos encandilados y lo ve doña inés esta le dice es posible alvarito que no te abandone el demonio que te posee el vicio que huye de todo tu cuerpo se te mete en la cabeza y no te deja ta asco y vergüenza ta 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 contesta don álvaro si por señas se queja del estómago ó del vientre que le muje como si tuviera allí no una borrega sino dos ó tres becerras doña inés esclama si te lo tengo dicho mil y mil veces siempre has sido un glotón de siete suelas pero ya hijo mío no estás para eso tus fuerzas digestivas son muy pocas menesteres que te moderes y que seas sobrio si no quieres reventar el día menos pensado y don álvaro responde ta 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 calvete que ha pasado de zagalón á ser un mozo muy gentil y brioso y que es al mismo tiempo travieso y más malo que la quina viendo que don álvaro no puede quejarse de sus travesuras ya que ni habla ni escribe se deleita á menudo en ponerle furioso para ello acude á serafina que está muy frescachona y floreciente y que sigue tan regocijada como en su primera juventud en las barbas de don álvaro se pone el bellaco de calvete á retozar amorosamente con serafina y don álvaro fuera de sí con espumarajos en la boca grita como un energúmeno ta 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 y cada ta por el tono con que don álvaro le suelta parece un centón de blasfemias y una letanía de maldiciones doña inés suele acudir entonces y dice por qué chillas tanto diantre de hombre lo que tú padeces nada vale en comparación de la hiel y vinagre que dieron á cristo piensas tú que chilló nunca joven el muladar tanto como tú chillas ahora sufre y ganarás el cielo ta 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 dice don álvaro algo resignado doña inés suele moverse á compasión y dice á calvete muchacho haz alguna de tus chuscadas para que el señor se distraiga y regocije y contesta calvete pues si las hago á manta y el señor rabe chilla más cómo está tan quejoso y exclama don álvaro ta 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 se cuenta en el lugar casi no queremos creerlo que cuando está don álvaro muy mal y siente físicamente muchos dolores arma tan incesante y fatigosa retahíla de ta 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 que aburre á todo el mundo alborota la casa y hace que doña inés pierda la circunspección y la paciencia que ella suele recomendar llegando una ó dos veces hasta á decir á su marido cállate hombre indigno y padece por el amor de dios que no sin justo motivo te castiga no te verías así si no hubieras tenido una vida tan depravada al fin yo creo que te quejas un poco de vicio tú tienes miedo porque piensas que te vas a morir ya ya bien pesado ha sido para todo y me parece que vas a serlo también para morirte y como don álvaro contesta con acento muy triste ta 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 el noble corazón de su esposa se enternece y arrepentida ella de las frases duras que se le han escapado se acerca á don álvaro con cariño y para función de desagravios le da un blando cogatocito le pasa la blanca mano por la papada ó le pega en las narices un amoroso capirotazo don álvaro sonríe consolado y beatificado esclama ta 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 así va tirando aun el ilustre descendiente según pretende su ejecutoria del más heroico de los doce pares en cuanto á doña inés afirma mi amigo el diputado que está hermosa y fresca todavía y que pudiera hacer el papel de angélica aunque algo metida en carnes conserva todas sus virtudes incluso la prolífica y en estos últimos años ha conseguido que los vástagos de su ilustre casa lleguen á la docena el cacique permanece soltero é imperando en el lugar con la sabiduría y la moderación de los antoninos en roma la señora doña agustina solís y montes de allende el agua ha sufrido con resignación algunos reveses de fortuna entre otros ha perdido un pleito de importancia sus rentas han quedado reducidas á menos de la mitad apenas tendrá ahora doce mil reales al año la disminución de sus rentas en vez de disminuir ha aumentado sus ganas de casarse ha buscado la compañía doméstica que la consuele y tal vez por no encontrar partido mejor ha apechugado con el boticario don policarpo el cual si bien es feo es inteligente y tan gracioso que nadie debe maravillarse de que seduzca y enamore con su labia á una mujer de talento doña agustina además se manifiesta muy ufana de haber vencido la repugnancia al matrimonio de tan pertinaz solterón y lo que es más trascendental de haber traído al gremio de los fieles á aquel impío extraviado que ahora va á misa y cumple con todos los preceptos a lo que presume desde que doña agustina empezó á mostrársele propicia don policarpo discurrió sobre poco más ó menos de esta suerte no se comprende ni se explica cómo por el proceso evolutivo del ser aunque haya durado millones de años por el concurso fortuito de los átomos y por su fatal y ciego prurito y constante tendencia á la perfección ha podido aparecer sobre nuestro planeta después de prolongadísima serie de transformaciones un mamífero tan primoroso y apetecible como doña agustina dotado además de claro entendimiento y de voluntad benigna y con el portentoso don de la palabra que le sirve para transmitir las ideas más agradables en contestación á las que salen de mi cabeza y á las voliciones de mi corazón acrecienta lo inexplicable de este prodigio si no presuponemos una providencia personal y sapientísima que todo lo dirige el que posea aún el mencionado mamífero doce mil reales de renta y el que se vista y calce con sumo primor elegancia y decoro lo cual implica por un lado el desenvolvimiento de la sociedad á través de los siglos para crear las leyes para sostener la paz para fomentar la agricultura y para hacer que haya herencia y propiedades individuales e implica por otro lado según se comprende muy bien cuando se estudia la economía política la multitud de milagros del comercio de la industria de las artes textiles indumentarias y de curtidos de cueros y otras mil agudas invenciones como la división del trabajo y como el objeto que vale por sí y representa además y mide con exactitud lo que valen los otros objetos facilitando la circulación y los cambios sobre todo si se le añade cierto descubrimiento más sutil aún ó sea la virtud representativa de todo lo que vale por algo que por sí vale poco ó nada y que se llama crédito difícil de adquirir no obstante pues yo carezco de él aunque le deseo la primera causa de todo lo cual es absurdo que sea el acaso sino una potencia suprema y anterior á todo lo cual dió el impulso inicial al linaje humano le marcó el camino y guió con orden su marcha por la interminable senda del progreso esto ó algo por el estilo pensaba don policarpo y era creyente en aras de su amor á doña agustina y de su renaciente fe se cortó aquella uña maldita del dedo meñique vara de virtudes de satanás y no volvió á electrizar ni á magnetizar ni á encender candiles ni á tirar cañonazos con ella se cortó la uña como se cortan los toreros la coleta cuando dejan de torear y se retiran á la vida privada se cortó la uña despojándose de sus fuerzas taumatúrgicas y teratológicas por obra y gracia de las tijeras de doña agustina que fué la piadosa dalila de este sansón de nuevo cuño doña agustina sobre un fondo de raso color de púrpura para que resaltase mejor colocó y guardó la uña como trofeo de su victoria en un passepartout muy bonito que colgó en su alcoba por bajo de la uña quiso tener un letrero explicatorio y rojó á don andrés que le pusiese don andrés que como ya sabemos era muy erudito y que asimismo era algo guasón recordó el cambio glorioso de napoleón primero en los últimos años de su vida y no creyendo menos glorioso el cambio del boticario le aplicó los versos de manzoni y escribió de buena letra por bajo de la uña y defendido todo por un cristal bella inmortal benéfica fede ai triomfi abetza iscribi ancorquesto juana la larga es dichosísima al ver la felicidad de su hija y de su yerno adora á sus nietecillos los consiente los mima y les ríe todas las gracias hasta las más pesadas y olorosas para que se críen robustos después que los haya amamantado juanita juana los desteta con chorizo longaniza y asadura de cerdo su actividad culinaria no decae á pesar de su edad sigue haciendo la matanza la carne de membrillo el arrope y las frutas de sartén en las casas más principales ha importado nuevos guisos en la cocina local y hasta inventado dos ó tres con sorpresa y genera el aplauso de los gastrónomos el padre anselmo está achacosillo y muy viejo pero alegre y sereno con la esperanza de su tránsito á mejor vida ya no le pesa antes se regocija de que juanita no sea monja porque la quiere mucho y se la cae la baba cuando la ve tan hermosa y cuando oye su dulce voz y sus discretas razones doña inés no obstante sigue siendo su preferida por lo mística que es y por la mucha teología que sabe por último el diputado novel ha pedido y recibido con frecuencia las noticias de antoñuelo que tienen en el lugar allá en el río de la plata a donde el cacique le obligó a que emigrase se dedicó al comercio y prosperó mucho aunque nunca quiso inscribirse en el consulado para ahorrarse tres ó cuatro duros acudió con frecuencia á la legación pidiendo que españa reclamase diplomáticamente en su favor contra mil agravios y daños que del gobierno argentino había recibido y que exigiese con amenazas de bombardeo que dicho gobierno le diera una indemnización muy cuantiosa pero ni le indemnizaron de nada ni por amor suyo hubo bombardeo y él adquirió tan mala reputación y crédito que consideró prudente irse á cuba ya en la habana como es mozo gentil y de rostro blanco y son rosado logró cautivar el sensible corazón de una rica heredera muy subidita de color casado con ella vivió con tanta pompa y decoro dando comidas y saraos y paseando en quitrín acompañado de su mujer tan ricamente vestida que parecía la reina de saba que se empeñó hipotecó los predios urbanos y rústicos y acabó por tener más deudas que pelos en la cabeza a lo que parece á fin de consolarse y de remediarse se ha hecho ahora partidario de la independencia de la perla de las antillas y ya sueña con ser en cuba libre un dictador como el doctor francia en el paraguay ó como rosas en buenos aires ó un emperador como faustino primero en haití aunque tenga que dignarse con hollín ya con más modestia forma un plan que muchas personas creen desatino aunque tal vez no lo sea espera que por filibustero y laborante le secuestren los bienes porque entonces según dice se irá á nueva york se hará ciudadano de la gran república y nuevo coriolano español obligará á su ingrata patria á darle una indemnización di primo cartelo aunque tenga que ceder á los fabricios cincinatos y catones de escalera abajo y de quinta clase que acaso haya en las orillas de potomac las cuatro quintas partes de lo que se extraiga á la paciente y semiforzosa longanimidad de españa siempre le quedará otra quinta parte en la cual podrá vivir como un príncipe en una magnífica casa de la quinta avenida allí brillará su morena consorte que habla ya el idioma de shakespeare y de milton como la más ilustrada talcative y fanny inglesita de la fecunda zona que al sol enamorado circunscribe el vago curso y cuanto ser se anima en cada vario clima acariciada de su luz concibe madrid fin del epílogo y fin de juanita la larga de juan valera narrado por morse gonzález acabóse de imprimir este libro en la imprenta alemana en madrid á treinta días de noviembre de mil novecientos seis años